guerrerosesme.blogspot.mxn Estamos indicando nuestras raíces sindicalistas en términos de lucha política y sindical en contra del capital en contra del neoliberalismo y por la defensa de nuestros derechos pensándonos no solamente como sindical sino pensándonos como trabajadores pensándonos como clase social y lo que vamos a hacer de esta nueva central de trabajadores va a ser un proceso de reorganización de clases a nivel nacional porque aquí estuvieron entre organizaciones invitadas, observadoras y efectivas más de 90 organizaciones en este mismo recinto sindical discutiendo este proyecto de clases de los trabajadores y quiero informarles compañeros que el día domingo 23 de febrero del 2014 se constituyó en este mismo auditorio del sindical mexicano de inglesistas la nueva central de trabajadores y para nosotros es un orgullo que nuestra sede sindical vuelva a ser historia y por esa razón compañeros quiero decirles rápidamente cuáles han sido los acuerdos primer acuerdo construir una dirección colectiva no vamos a tener por lo menos ahora un secretario general en la nueva central sino que la dirección se constituirá a partir de un consejo político nacional integrado por todos los secretarios generales de las organizaciones que integran la nueva central tenemos una dirección colectiva también vamos a crear una estructura ejecutiva para instrumentar la línea política y las tareas de la nueva central en forma colectiva nos vamos a dar un periódico compañeros un periódico de simulación nacional para ser delegados al último trabajador en el último rincón de la patria los guiñamientos de este nuevo proyecto unitario de los trabajadores porque para nuestra desgracia la lucha continúa compañeros y los neoliberales no se van a detener si no los detenemos y por esa razón tenemos que consolidar este esfuerzo con la participación de todos nosotros está representada también en la nueva central de trabajadores la confederación de jubilados pensionados y adultos mayores de la república mexicana que ha sido también un proyecto de mexicano de electricistas vamos a convocar también próximamente a un congreso extraordinario porque algunas secciones de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación aún no concluyen con la consulta para integrarse con el acuerdo de sus bases a esta nueva central de trabajadores sigue siendo un proyecto abierto para todas las organizaciones estuvieron aquí importantes invitados vinieron los compañeros de la ONT porque también hubo una guía de que nosotros queríamos dividir acudimiento democrático sindical y esto es una parcerada nosotros no estamos por la división pero sí estamos por el crecimiento y la incorporación de cientos y miles de trabajadores que no tienen una representación sindical y política en nuestro país también estuvieron delegados internacionales de Francia compañeros de Uruguay a nombre del BICCTT y del encuentro sindical de nuestra América y llegaron muchos muchos saludos de muchas partes del mundo saludando este esfuerzo porque en todo el mundo están surgiendo nuevas alternativas de lucha ante la crisis del capital y es la ofensiva que no tiene límite no tiene fronteras no tiene idiomas no tiene color de piel a donde el capital quiere acabar con las fronquizas históricas de los trabajadores compañeros entonces demos la bienvenida a esta nueva central de trabajadores y continuemos en la lucha nosotros hemos dicho para ubicarnos en el periodo que había tres cosas que hacer y fueron acuerdos de la asamblea reactivar el frente jurídico y el compañero Amazal explicó la cuestión de las semanas decidimos también reactivar la gestión política para impulsar nuestro proyecto de inserción laboral y lo hemos hecho el día de ayer y lo haremos el día de mañana porque recuerden compañeros que el día de mañana estamos convocados para hacer espera de nuestra propuesta de administración laboral en el Senado de la República aquí en reformas insulgentes a las diez de la mañana y el tercer eje de la acumulación para imputarnos hacia la victoria es continuar con el proceso de acumulación de fuerzas de los trabajadores para fortalecer nuestra correlación de fuerzas no solamente la mesa de negociación del ESMED sino como clase trabajadora consciente de la necesidad de su emancipación que viva la nueva central de trabajadores que viva la nueva central de trabajadores que viva la nueva central de trabajadores que viva el sindicato mexicano electricista que viva el sindicato mexicano electricista guerrerosesme.blogspot.mx